Más temprano el presidente Luis Abinader visitó el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde realizó la entrega de decenas de certificados a pocicultores que resultaron afectados por la peste porcina africana con el objetivo de buscarle la recuperación de sus medios de vida. Junior Acosta desde Cotuí nos tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes. Así es, muchísimas gracias. Como acabo de adelantar, el presidente Luis Abinader visitó a Cotuí y encabezó el acto de entrega de certificados a pocicultores minoristas que resultaron afectados por la peste porcina africana para que estos busquen otras vías en el mundo de la agricultura para que sostengan su economía. Más del 50% de los productores de cerdos que tuvieron que sacrificar porque apareció la fiebre porcina tenían menos de 10 cerdos. Eso se dice que era como se dice popularmente la alcancía del pobre. Entonces nosotros no solamente le pagamos los cerdos sacrificados, sino que ahora le estamos ayudando para que tengan una actividad alternativa de producción que han decidido o gallinas, o chivos, o vacas y hay otro también, un menú también más alto. Esta iniciativa se procura una recuperación de los medios de vida de los pequeños productores de cerdos de esta provincia. Una vez culminada esta actividad, el presidente visitó el cuerpo de bomberos de este referido municipio y sostuvo un encuentro con las autoridades de la provincia. Es toda la información que tengo desde Cotuí. Retorno con ustedes al set de noticias. Buenas tardes. Gracias, Junior, por tu reporte desde Cotuí.